El fin de las puertas, The Doors, una canción llena de mitología azteca, apache, llena de nuestra energía y poder para que todo México se encuere, porque ha llegado la hora, ha llegado la hora de despertar mentalmente. Y dice así. Es el final, hermosa amiga, es el final, mi única amiga, de nuestros elaborados planes, de todo lo que permanece, ni seguridad ni sorpresa. Ya no me miraré en tus ojos, te imaginas lo que será, ilimitado, ilíbe, necesitando con angustia de alguna mano o extraña en un país desesperado. Perdido en un desierto, azteca de dolor, con todos los niños locos, locos todos los niños, esperando por la lluvia del verano. Detrás de los cerros estás tú, princesa, maneja por la carretera. Hay sangre en las calles de esta nación, princesa, maneja por la carretera. Monta en la serpiente, monta en la serpiente, monta en la serpiente, y dirígete al lago, al antiguo lago. Música La serpiente es larga, la serpiente es larga, la serpiente es larga, de aquí hasta el infinito, cabalga en la serpiente, cabalga en la serpiente, Es milenaria y en su piel hay signos que hablan del amor, del hombre y la mujer. El caballero tigre nos llama, nos llama el caballero tigre. El asesino despertó antes del alba, se puso las botas negras, la chamarra de piel y una máscara de sus antepasados y subió por los escalones del templo mayor. Llegó hasta el cuarto de su hermana y la miró, llegó hasta el cuarto de su hermano y lo miró. Se despidió de ellos en el crepúsculo solar y caminó por el antiguo corredor de la pirámide del sol. Llegó hasta una puerta y tocó, padre, sí, hijo, dime, es el momento de morir. Madre, hagamos el amor Nena, tienes que intentarlo Nena, tienes que intentarlo Nena, escápate conmigo Nena, sí, nena, oh Nena, sí, nena, oh Nena, escápate conmigo Nena, tienes que intentarlo Necesito amor Necesito amarte Necesito amor Necesito amor